Voy a cantar un corrido, quiero maldecir la hora En el rancho de la Islama, murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía, voy a relatar su historia Chapanito de estatura, pero grande de valor Sus años ya lo sabían, se presentó la ocasión Que no traía la pistola, no mataron la traición Fueron cuatro los cobardes, que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando, no pasaron a la esquina Iba por unas cervezas, ahí nomás a la cantina A los primeros ganazos, se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomas, como clavoza herradura Betty Juana salió huyendo, era un orden de aprecio Que dictó la judicial y siempre se le jugó Porque vengan a un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres Y a todo el hombre valiente, eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco, temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras, porque se llegó tu hora Adiós Rayo de la Islama, adiós Virgen Figueroa El viernes 15 de julio, 94 fatal Aprendieron a un amigo, en un camino rural Cerca de Choy, Sinaloa, allá en su tierra natal Muy cerquita de Santana, el cancho la se paseaba Con cuatro hombres en su carro, muy alegres platicaban Pero los venían siguiendo, la federal se acercaba Clemente Soto confiado, su ranchería manejaba Nunca pensó que ese día, nuevamente lo arrestara La judicial federal, la orden de aprensión pactaba Y la intermunicipal, con estrategia operaba Porque temían que Clemente, les hiciera una jugada Por eso de Choice Amor, la carretera cerraba Atado de pies y manos, a un carro los aventaron Los vendaron a los cinco, y a Culiacán lo llevaron Dicen que son traficantes, en la prensa publicaron Ahora dicen que era gente, del capo Feliz Gallardo Como Feliz cayó preso, Clemente arrió por su lado Que amazó una gran fortuna, ya estando independizado También lo apodan el virus, por todo el mundo apreciado Por Sonora y Sinaloa, a mucha gente ha ayudado Allá por el fuerte y Choice, su detención han llorado Diosito Santo te pido, también Señor San Miguel Porque dicen que la DEA, lo ha reclamado también Ojalá que salga pronto, siempre ha sido hombre de bien Si te salga pronto, siempre ha sido hombre de bien Se ha llegado el momento, ya quita del alma y hablaré sin mentiras Espere mucho tiempo, pa' ver si cambiaba sin duda, mi bebida Al principio dijiste que ya que era también, desde enero Y a ver a la virgen y luego el pazar, no se vio lo primero Ya se fueron las nieves de enero, ya han llegado las flores de mayo Ya lo ves, me he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo callo Al principio dijiste que ya que era también, desde enero Ir a ver a la virgen y luego el pazar, no se vio lo primero No soporto ya más tu mentira, esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años, y no pienso seguirme esperando Ya se fueron las nieves de enero, ya han llegado las flores de mayo Ya lo ves, me he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo callo Yo pensé que era un cheque López Tierra se ha nacido, Salvador, así es su nombre López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato, a traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra, en el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre, por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho, a su mamá le decía No más que crezca poquito, te van a tener envidia Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida Israel su hermano dice, por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte, por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo Trae una super bonita, con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar, aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas, con estrella se da roce Es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce Ya les presente a mi amigo, ya me voy a retirar El mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán Héroe de los hombres que nacen en tierra de Culiacán Héroe de los hombres que nacen en tierra En esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata, te tienden la mano Si nada tienes, ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Y me sepulten allá entre los mortes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitas de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres El más amargo, mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitas de tanto llorar Mis ojos marchitas de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar La muerte muy pronto tendrá que llegar La muerte muy buena Bonito es tenerlo todo, dinero, vieja y amigo Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes tanto vale, y si un refrán conocido La Virgen de Guadalupe y la imagen de Malmere Lo cuidan por todos lados, porque la muerte no debe Y por ahí está envidioso, que vivo, no quieren ver Todos trajeron una fiesta, hice un vato muy pesado Yo le puse este mulete, y es un gallito aventado En la ciudad de Tijuana, a nadie se le ha rajado Con Bucana y con la bar, y amanece muy seguido Los cinco pares son dones, por un corrido muy fino También saluda al señor, no se me aguinte padrino Está de parrata el jefe, así dice la flebada Y que le canta el alcohol, que aquí les tengo lavar Así lo dice el Toñito, cuando agarra la pachanga A veces un chanapito, dicen que lanza granada Nunca se le hagan de pedo, hijos de la rechicada El corrido no termina, pero me voy muy alegre Porque le viene a cantar, a un gallito que las mueve Si lo quieren ya calar, en Tijuana y se mueve El menor día de la madre, que abresó fuerte su luz Por el año ochenta y seis, cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable, balearon la posa y cruz En Angostura, Durango, estos días sucedieron Con una cuarenta y cinco, ajos de dos tiros dieron Como les veían miedo, ninguna chance le dieron A mujeres fue la causa, como suele suceder Y a algún enemigo rico, bonito o peor si es mujer Si ven ansiera su amigo, José no lo podía creer Ella vio en la cuarenta y la cuarenta y la cuarenta y la cuarenta y la cuarenta quirúrgica que hay en esa capitán para ver si lo salvaba de esa muerte tan fatal muy mal herido José el avión iba volando y no se le separaban Porfirio y también Ricardo como lo estimaban mucho por su vida iban rodando el nombre del asesino yo soy puro quintero por la espalda le pegó por el maldito dinero y si le hubiera avisado que habían matado primero cuando le llegó el aviso a sus hermanos queridos luego luego se vinieron de los estados unidos a darle la despedida todos estaban que han rendido en Tokia fue sepultado allá en Durango su estado sus amigos se hayan visto mucha gente lo ha llorado así terminó su vida aquel José cruzmentado la CQ la CQ en su labor social boletín urgente la señora Seferina López le comunica a su sobrino Castro López que la espera en Cozalá a las 10 de la mañana que traiga los quesos porque ya tienen entrega y siguiendo con nuestro boletín el señor Catarino Beltrán le avisa a su hijo cipriano que lo espera en la estación de San Blas con dos bestias de carga y una de silla las claves que usa el cierreño y el gobierno la deshidra cuando ya está la cosecha la radio da la noticia le dice donde esperarla les pone el ahora y el día ahí en lo alto de la sierra se hallan familias enteras que viven del contrabando y eso lo traen por herencia si el mayor cae tras las rejas el menor hace la entrega hombres, mujeres y niños salen temprano a rayar luego recogen la toma y empiezan a cocinar ya que preparan la chiva la empiezan a comerciar y van a seguir las claves compa uno pa' delante nada pa' atrás con un aviso en la radio le dicen a los de abajo esperen a recogerla que ya está listo el trabajo y con las claves que dan no más de hacer los mandados la radio en labor social da boletines a diario no sabe que en sus mensajes cooperan en el contrabando pero a la gente en la sierra los está beneficiando van a seguir esas claves y no se asuste mi amigo para poder descifrarlas se ocupa ser adivino o al menos que algún culebra a la ley le pegue un grito de amor de ella llegaron al final Temprano a desayunar, un chabalo de Colima y un compa de Culiacán Iban a hablar de negocio, algo tenían que aclarar Ciervane unas enchiladas, escucho el Colima hablar Usted te gusta compitar, un café para empezar Y una machaca sin corte, la verdura me cae mal Ahora hablando de machaca, oiga quiero preguntarle ¿Cómo va pues el negocio? Quiero usted emparejarse Si no me paga esta cuenta, ya nada puedo soltarle El que abona pagar quiere, y le he abonado bastante Espéreme otra semana, y salvemos adelante He tenido los tropiezos, porque la cosa está que arde De hoy lunes para el domingo, son siete días paisano Allí me ha estado ajustando, un proveedor colombiano Si no le quita el domingo, ahí le mando a los muchachos Prepare otra de machaca, y enchiladas para llevar La machaca va sin corte, no se le vaya a olvidar Si este no paga el domingo, no vuelve a desayunar 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 Se llamaba siete leguas La yegua que él prefería Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso, como el grano y el as de oro Caballos de Pancho Villa, que siempre fueron famosos Más famoso el general, en sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata En nombre de la patria, yo te ofrendo una flor Valiente guerrero, bendito hijo del pueblo Mi México te admira, y alaba tu valor También brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes claveles Para teñir tus sienes, mi gran jefe del sur Y ya, 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 Es tierra y libertad Allá en la Chinameca Donde te traicionaron Tu sangre está brillando Como un rayo de sol Y tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo Que te tributa honor Adiós celosa madre Adiós Cuautla Morelos La que guarde en sus senos Al hijo del amor Adiós Don Emiliano Mi General Zapata En nombre de la patria Recibe Blanca Flor Descansa en paz Bajo el cielo clamaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad En Sinaloa se aparece Un helicóptero negro Defendiendo a aquella gente Que ando huyendo del gobierno La cosa está muy caliente Hasta aparece el infierno En el rancho Puerto Rico Muy cerca de Culiacán Apareció aquella nave Apareció aquella nave Con la intención de matar Matando tres judiciales Del gobierno federal Del gobierno federal Patrullando en Costa Rica Un grupo de judiciales Un grupo de judiciales Descubren carros en fila Que empiezan a dispararles Que van a quitarles la vida Pero lograron salvarse Pero lograron salvarse Se defienden como pueden Pues les disparan primero Pues les disparan primero Mas de pronto se aparece El helicóptero negro Que volando a baja altura Les dispararé en el cielo Como este caso son varios Que se ven cada semana Pero no la han encontrado A esa nave fantasma La que protege a los grandes De los que nunca se acaban Los federales le temen Cuando en el aire aparece La mafia está muy contenta Porque defiende a su gente Y cuando pasa el peligro Muy bien Muy bien los desaparece Más de ciento veinte agentes Y quince naves volando Y se despierden los tantos De Sinaloa Durango Con granas y bazooka Con granas y bazooka Con granas y bazooka En la ciudad de Tijuana En la ciudad de Tijuana Compadre de Tijuana Compadre de Tijuana Con granas y bazooka Que de cargar No te a mi teso mucho no eres Hasta hoy lo dice la clica Quiero que me cante el halcón Pa' la raza que es maldita Soy amigo de los pobres Juro delante y pa' arriba Ya me voy, ya me despido Y hoy ya me voy pa' Chihuahua Soy el halcón de la sierra Amigo de clica brava Saludos pa' el compa Teo Y para toda la plebada ¡Horra, pues, pero ahí quedó! Vamos a cantarles con el compa Yo con la banda así me divierto Y al que se muere pronto lo entierro Pa' qué llorarle al que no escucha Así le dice el famoso tonifierro De la famosa tierra caliente Como han nacido Hombres valientes No les importa nada la vida Y de sus hechos Están siempre bien conscientes Hay un pueblito en el que cuando veo De donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo Y aunque no dudes Que lo deben de creer A extraño a Tony Jamás se anima Todos aquellos que no lo quieren Todos ya saben Que nunca engañan Y donde quiera Tony, viéndose que muere Tiene un compadre Muy estimado Es un muchacho Muy respetado Tal vez por miedo También por envidia Es que a ese torito Me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas Ahorita mismo Aquí les voy a contar Pues la muchacha Que no se lleva Si no hay más lucha Manderechito a faltar Ya me despido De Michoacán Pero no crean Que me despierro Yo, amigo Les doy el consejo Que no se rieguen Con Tony Fierro Un jamás salió Cargado Que me despierta De su noita Adenas cuatro suburbas Bien rota Que a la vez se bota Si se quema Con el güero El delfín Es Arizona Este güero Está cabrón Y trabaja bien pesado Con gente de California De Michoacán Y de Chicago Andan unos carros buenos Dicen que son carros listados Lo acompaña a su compadre Que siempre trae una super Desde Chini Sanchitado Siempre anda bien en la lumbre Porque es un gallo pesado En Sonora lo conoce Llegaron los jamayquidos Y ven por diez mil prescientas Y el perro de California Quiere que en mis cuatro haciendas Te voy a lanzar la merda De la que mandó pa' muerta Llegaron los jamayquidos Ya me salió a cargar Y el reta que a dos te matan Por Tijuana lo pasaron Dicen que llevaba es volta Las cuatro suburbanois Dicen que van a dar vuelta En una ram colorada Se anda paseando un amigo Alegre y trabajador Alegre y trabajador Respetado y conocido Luis Frías Vázquez Su nombre A quien le canto el corrido Él siempre vino de abajo Luchando contra la vida Logró estudiar su carrera Y un día se recibía De licenciado en derecho Que a los mochis se venía Apoyado por sus padres Conocidos comerciantes Luis Frías Luis Frías tiene su padre Su madre Consuelo Vázquez Dándole buenos consejos Pa' que él saliera adelante Hoy tiene su propia empresa Es todo un hombre Es todo un hombre de bien Conocido en California Y en Sinaloa también Tres tiendas de importaciones Sagitario el signo de Enamorado de mi modo Toda la vida lo ha sido Las mujeres lo prefieren Tal vez Será por su modo Él quiere mucho a su esposa La cuida más que un tesoro Cuando anda con sus amigos Recuerda mucho a un cuñado Rafa El Lizarraga muerto Fue a Cri Pilleando a balazos En calle de Mazatlán Su cuerpo quedó tirado Se despide el compa Luis Se despide el compa Luis En su linda camioneta Seguro va pa' cuantillos A tomarse unas cervezas Junto con su compa Chuy Luego a su empresa regresa De Sinaloa a California En el año 85 En el año 85 Juan Pablo se lo llevó Siendo Mario muy chiquillo Ya se le veían las gallas De los hombres decididos Mario Arellano Mario Arellano su nombre El Chicahua es apodado En Los Ángeles vivió Siempre andaba con cuidado Él hizo grandes negocios Y por muchos envidiados En sus tratos ser honestos Él siempre fue muy derecho A él nunca le gustó De que le jugaran chueco Él siempre fue cuidadoso La vida tenía su precio Como si ya presintiera A Sinaloa le llamó Juliacán que fue su tierra Por teléfono charló Mañana estoy con ustedes Voy a tomar el avión Aunque fue muy precavido En su hotel ya lo esperaba Lo acompañaba el tornillo Le pegaron por la espalda Nada más recibió un tiro Y en su carro se estrellaba El vuelo fue muy distinto Juan Pablo se fue llorando Una caja bien escrito Lleva el nombre de su hermano Y en Culiacán Alchicahuas Ya lo estaban esperando El año 92 Septiembre 12 Testigo Mucho lloran al Chicahuas Sus familiares y amigos Juan Pablo para recordarlo Que delica este corrido Ya tengo listo el orceló Que se escuche el acordeón Pa' cantarles el corrió A la gente de valor Que se ha ganado el respeto Por todita la región A la luz del sol del día Andan todos sin cuidado Patrullando andan la plaza Todos ven como hermanos Haciendo todos Haciendo todos equipo Entre ellos te dan la mano Arriba toda mi gente Que es un puro corazón Que son hombres muy valientes Aquí les canta el halcón Sigale al cien pa' delante Los de la organización Todos están bien calados Bueno se saben rajar Siempre el orden del señor Al pendiente ellos están Si a pa' ajustar una cuenta O no vas pa' saludar Aquí todos pagan plaza Para poder trabajar Porque aquel que paga coca Muy bien protegido está La línea está vigilando Al que se quiera pasar Hay que seguir disfrutando La vida que Dios nos va Soy el halcón de la sierra Ya me voy a retirar Y a los copas de la línea Proto les vuelvo a cantar Al cien, Mariette ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!